Nada, nada. Es autónoma la universidad. A ellos les toca resolverlo, a los universitarios. Ellos tienen que resolverlo. Si están lanzando una convocatoria es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente. Pero no me corresponde a mí opinar. Es una cuestión de los universitarios, los que tienen que resolver esto. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia y justicia y honestidad. Y desde luego autonomía. Pero en el sentido estricto, autonomía. Que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero... Claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere.